a copiar a quitar esta cuenta google este teléfono samsung en este caso un samsung a 12 fácil y rápido hola hola bien cómo están bueno vamos a quitar esta cuenta google hacerle este frp los teléfonos samsung muchos modelos pero en este caso es un samsung a 12 es de una manera fácil y rápida y tenemos que tener unos requisitos que son una pc importante tener una pc obviamente tu teléfono bloqueado obviamente amigos y un super programa que te voy a dar en la descripción o en el comentario o lo buscas por google como un blog tool amigos un super programa te lo recomiendo que lo quieras porque te va a solucionar este problema y yo también los controladores amigos y entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer este frp vamos a ejecutar este programa después de instalarlo un blog tool vamos a esperar que abra este programa listo listo amigos aquí está este programa que hay que iniciar sesión con una cuenta registrarse y pagar una membresía una licencia si eres técnico amigo todo recomiendo al 100 si no tienes como adquirirla mira cómo se hace listo amigos aquí te puede pedir una actualización la herramienta lo actualizas y te lo veas ya después de registrarla de adquirir esta herramienta vamos a iniciar este proceso de frp súper pero súper fácil y tú vamos a esperar que abra esto vamos a esperar que esto inicie ya va a iniciar esto aquí va a cargar todos los módulos de todos los teléfonos que puede realizar este programa listo ya va a abrir señores ya abrió este excelente programa porque vamos a hacer este frp súper fácil vamos a tener el teléfono a la mano listo amigos aquí que vamos a hacer vamos en llamar de emergencia en este samsung a 12 podemos marcar así a técnico numeral 0 a técnico numeral y se va a abrir esta pantalla de test es muy importante tener esta pantalla y ahora sí vamos aquí a la pestaña de samsung vamos a ver aquí vamos a esperar que abra esta pestaña de samsung listo aquí vamos aquí en el medio que es función aquí vamos a tocar esa parte que dice ereis y frp new que es como verdecita vamos a tocar esta última opción tocamos aquí aquí ya está esperando mi dispositivo ahora sí vamos a nuestro teléfono y vamos a conectarlo por cable usb por eso es muy muy importante los controladores de los teléfonos samsung y listo amigos hay que repetir de nuevo continuar tocamos ahí y listo amigos en ereis y frp 2023 último método esto que va a ser su proceso va a salir un mensaje aquí en la pantalla de mi teléfono que permita depuración usb vamos a esperar que salga y mira aquí salió amigos vamos a tocar acá y vamos en permitir va a aparecer varias veces pero no te preocupes que esto es normal mira que ya comenzó a hacer el proceso solamente vamos a mirar vamos a observar lo que está pasando listo aquí comienza a manejarse sólo el teléfono pero es totalmente normal tocamos aquí siempre y mira wala ya no tenemos cuenta google y ya recuperaste tu teléfono que tu contraseña se te olvidó tu correo también se te olvidó y aquí ya lo tienes amigos bueno esto es un método súper fácil aquí se va a trabar un poquito hay que esperar un ratito si no te muestra la barra de notificación o la de navegación no te preocupes aquí vamos a esperar un ratito y esto va a llegar a la normalidad esto aquí ya apareció esto mira ya apareció todo y ya está tu teléfono para la disposición tuya y tu amigo nos vemos en el próximo vídeo chao chao